No busco inspiración, un buen beat y me sale la materia No necesito a los teen para ponerte en tragedia Tirando puya, que cuando les caiga la patrulla No los quiero en falsos cantos ni gritándole aleluya Serenos que cualquiera se cree gigante Pero nadie pese en quilates Sigo partiendo ritmo y ustedes cagados Porque vinimos controlando lo que sea Y pa' arriba seguimos Tanta fama, tanta gira, pero en tu barrio te tumban Yo estoy más cabrón que hasta zapata Me escucha en la tumba Hardcore o maleante decide Tu estilo es tan polvado, límpialo antes que se oxide The Breaking Blunch me dicen cada que suelto un jingle Mi semana tiene seis sábados y solo un domingo regular En cualquier estilo me puedo colar Y esto es pa' enseñarles que con fuego no deben jugar Con silencio, aquí no voy a decir todo lo que pienso Pero más vale que ya te pongan velas con incensio El coco liso, a la bruja vengo a romper el hechizo Bájate ya de la nube, se te va a perder el piso Pa' sonar, no necesito a nadie que venga a ayudar Solo puedo y con el nuevo sello voy a demostrar Pitwork Kings, tu dolor de chompa, quien te baja lady Ya me quedé acostumbrado a las rolas con tanto gravy Yo escribo barras de aplatino, tu intelecto es de cobre No se trata a quien más cante, ni tampoco a quien más cobre Madafaka, vete a tu condominio, va a tirar placa Yo sigo bien tranquilo en lo mío que mando mata Garek Marshall Good Rappers Enterprise La Pitwork Secta